Música Esta casa de consumidores es la primera que inauguramos, es producto del convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio y del liderazgo y la iniciativa de la Alcaldía Mayor en nombre del alcalde Enrique Peñalosa con el propósito básicamente de proteger a los consumidores de las localidades. El objetivo de la Red Nacional de Protección al Consumidor es acercar la institucionalidad de la protección al consumidor a la gente. Lo que queremos es ponerla al alcance para que la gente no tenga ya disculpas para no quejarse por los abusos de los comerciantes. Vamos a tener un servicio importantísimo en nuestra localidad. No parece tema mayor, pero cuando uno empieza a escuchar la reclamación de la gente y la sensibilidad de la gente viene teniendo una súper, súper importancia en lo que nosotros hoy estamos inaugurando en San Cristóbal. Nos van a resolver muchos problemas que de pronto se nos puedan presentar en la comunidad con respecto de los servicios, de tantas cosas. Porque es que está llegando a nuestra casa, están trayendo la sede a nuestra casa, a nuestra localidad y no nos toca desplazarnos a gran distancia como anteriormente nos tocaba. Nos sentimos respaldados porque realmente tenemos un alcalde que ha estado con la comunidad trabajando y que en todos los proyectos que hemos logrado le ha colocado el pecho y el corazón. Esperamos finalizando el cuatrenio del alcalde Enrique Peñalosa contar con 20 casas del consumidor. Por una parte para cumplir la ley, pero especialmente para mejorar y cambiar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Gracias!